Facundo Vallejos Yunes nos habla de Carau, el cortometraje de su producción que se estrenará en el mes de marzo. Pero en los últimos días hubo presentación del tráiler. Sí, gracias a Dios. Carau se presentó hace unos días en la fiesta nacional del Chamamé. Muy felices con la recepción que tuvo de parte de todo el público. Y ahora a la espera del estreno que va a ser en marzo, que se va a presentar en una función privada para todo el elenco, el equipo técnico y varios invitados especiales. Para que empiece después a recorrer por todo el mundo a través de un circuito de festivales internacionales. Y recién estrenarlo para todo el público en enero del año que viene en la próxima edición de la fiesta nacional del Chamamé. La fiesta nacional del Chamamé, qué lindo marco para presentar este tráiler. Sí, sí, esta oportunidad que se nos dio de parte del Instituto de Cultura, que quiero agradecer a ellos y a Eduardo Sibori por permitirnos esta oportunidad de presentarlo ahí. Fue una experiencia única porque pudimos presentarlo en la pantalla gigante del escenario y miles y miles de personas pudieron verlo. Es un adelanto de 50 segundos, pero creo que con eso les dejó mucha ansiedad por ver más del corto. Así que ahora también lo van a poder empezar a ver desde nuestras redes sociales oficiales, como son Karau Corto en Instagram, siempre con K, y en Facebook como Karau. Detrás de estos 50 segundos que vos decís, hay trabajo de muchísima gente, me decía fuera de cámara, que incluye este y otros países. Sí, el equipo técnico está conformado por un montón de personas, no solamente de la región, sino que gente del exterior, como gente de Venezuela o Bolivia. Como te decía, la postproducción está en pleno desarrollo ahora, el sonido se está editando en Bolivia, la música se está componiendo en Buenos Aires. Y todo lo que tiene que ver con la imagen, la corrección de color y demás se realiza en simultáneo acá en Buenos Aires, perdón, acá en Corrientes y en Buenos Aires. ¿Ya estás trabajando en una próxima idea, Facundo, luego de esta presentación de marzo? Sí, estamos analizando la idea de crear un corto animado, que es algo totalmente nuevo para mí, basado en una historia original que se va a enmarcar dentro de los estereos de Libra. Así que estamos muy ansiosos por ver qué resulta de este nuevo proyecto. ¡Gracias!